Secretario del partido en la provincia de Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. Secretario, una situación bastante compleja la que vive la provincia de Granma y precisamente el objetivo es el fortalecimiento del plan de enfrentamiento a la COVID-19. No es nada nuevo, simplemente elementos que se le incorporan a este plan que viene cumpliendo la provincia desde hace ya algo más de un año. Sí, Junel, a ver, dos elementos antes de dar a conocer las medidas. Primero, con la intervención de la doctora Elenis, ha quedado muy clara la complejidad del escenario en que nos enfrentamos y de no actuar con inmediatez a lo que podemos llegar, perdiendo un número significativo de vidas humanas y creando, como dije, un caos prácticamente en el escenario de la provincia. Y segundo, reiterar eso que acabas de decir. Lo que vamos a informar es un incremento de las medidas que están en nuestro plan, reforzadas, dirigidas, primero que todo, a cuidar la salud de nuestro pueblo. Para lo que se necesita, reducir a cero prácticamente la movilidad y garantizar entonces aislamiento y distanciamiento social real, que nos hace falta en momentos como estos. Ella decía incluso, el nivel de complejidad ha llegado a tal que como la infraestructura de salud y los centros que se usan para distintas categorías que están establecidas en los protocolos, me refiero, por ejemplo, la categoría confirmados, que se confirma que tiene COVID, la categoría sospechosos, que son personas ya con sintomatología que expresan y dan indicios de posible, de estar enfermos, son los primeros que hay que aislar todos los días. No se ponga a ningún municipio con esa categoría sin trasladarlo a un centro de aislamiento donde está organizado prácticamente un hospital de campaña. Eso ha hecho entonces otras categorías, Junel, como los contactos sospechosos, no se estén aislando. Y ayer el presidente, el primer secretario, Comperio Escanel, certificaba la categoría de ingreso a domicilio, que es estar en la vivienda con un control riguroso de la comunidad, que no se puede salir, y con los requerimientos médicos, los protocolos, la visita del médico y todo lo que lleva desde un protocolo de salud. Y el presidente lo decía, actuar con responsabilidad, estar ingresado a domicilio, significa estar ingresado, para darnos cuenta cómo se ha ido complejizando a tal nivel, porque no es sostenible, hay que seleccionar dentro de todo el escenario lo que va primero y lo que se queda. Entonces, con estos números, ya Granma tiene ingresos a domicilio. Si nosotros incrementamos los casos y cogemos un nivel mayor de complejidad, sería también darnos cuenta la complejidad de lo que nos vamos a enfrentar. Por eso esto hay que pararlo. Y para eso, primero que todo, y como primera medida, el Grupo Temporal de Trabajo, la máxima estructura de dirección aprobada por el gobierno cubano para enfrentar esta situación, provincial en este caso, ha decidido cerrar la provincia a partir del próximo lunes, del lunes 12. Prohibir las salidas de accesos con las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y La Astura. Ese es el concepto, esa es la misión. Solo se autorizan las transportaciones de la economía, las propias que tengan que ver con la COVID-19 o cualquier situación de índole personal, pero que ponga en riesgo vidas humanas. Y siempre será con la consulta previa desde el municipio hasta la provincia y la aprobación del puesto de dirección temporal de trabajo de la COVID-19, que radica en el gobierno provincial y que tiene vitalidad 24 horas. Entonces, ¿qué de la economía? Si las transportaciones que aseguran alimentos, que aseguran servicios a la población, pero con normas de COVID. Ahora mismo discutíamos un caso de un transporte a la provincia, pasando de un municipio para otro, con alimentos y que fueron multados. No, pero no fueron multados por llevar alimentos, fueron multados por ir violando las normas de COVID, porque alimentos vamos a autorizar, transportarlos, siempre. Pero un chofer, un operador, en su equipo con las normas de COVID y los alimentos en la parte de atrás, incluso llevando uno o dos estimadores, con normas también, no violamos nada. Y esos alimentos tienen que llegar a nuestro pueblo. Porque tampoco estamos diciendo que vamos a asegurar esto, no estamos asegurando esto con medidas que vamos a defender, que garanticen que la gente esté en su entorno, en la vivienda. Porque hay que asegurar los alimentos, hay que acercar los alimentos al barrio, lo que explicaré más adelante. Cerrar cada municipio. Se prohíbe la movilidad entre municipios. Solo se autorizan las demandas de la economía y casos de situaciones graves e imprescindibles que pongan en riesgo vidas humanas o un nivel... Alguien decía, bueno, la muerte de un hijo, la muerte... Sí, sí, sí. Esos casos se autorizan con normas. Ayer o antier, la vicegobernadora me comentaba que se comenzó a aplicar en el municipio de Río Cato el cierre provincial y miraron un número de carros para atrás. Más de 30. Pero también hubo que autorizar una doctora de otra provincia que penosamente había perdido su mamá y se autorizó, se llamó a los municipios donde ella iba, como está establecido, porque los cierres tienen comunicación y vitalidad. 24 horas también en eso se está trabajando en su fortalecimiento. ¿Cómo está concebido el proceso, Yonel? Los municipios reciben las demandas en horas de la mañana. Es decir, las personas que por una causa u otra necesitan moverse a cualquier destino y hacen una evaluación en el caso que sean solicitudes por problemas de salud, salud del municipio dictamina con criterio médico si es necesario o no autorizarlo. Esa evaluación se eleva a la provincia. Eso es muy sencillo. Por la mañana se reciben las demandas y suben las propuestas. Mire, nosotros tenemos que mover. Yo lo voy a hacer con ejemplos. Por ejemplo, el municipio Pilón mueve producciones agropecuarias. Las tiene encadenadas con manzanillo y con vayamos. Y Pilón demanda por el lunes. Estoy poniendo, estoy así, ejemplificando el protocolo. Pilón puede mandar que mañana tiene que traer, el lunes tiene que entrar en vayamos y en manzanillo una cantidad de producciones agropecuarias de ellos. Eso se autoriza, eso no tiene discusión. Chapa, chofer del carro, tipo de carro, radio salida, eso no tiene problema. Y puede hacer una demanda X de problemas familiares o de médicos que ya ellos, como dice uno, los pasaron por el filtro para hablar a los cubanos y después la provincia dice, no, pero de eso no, estos casos tienen que esperar. Salud Provincial no certifica esto y tienen que esperar. Y hay que esperar, no se autorizan. Y se conforma la transportación. A eso le suman, yo, las cargas, que son de la economía, que se hacen a través de las bases de carga de los municipios y se conforma la propuesta de solicitud, de solicitud, de autorizaciones a la provincia. El grupo temporal provincial que radica en el gobierno de la provincia procesa el tiempo récord porque lo tienen organizado contra municipios y da la respuesta. Se autorizó esto y ellos llaman a los cierres de municipios por donde va a transitar o que se apruebe y se va a conocer el tipo de carga, el chofer y el medio de locomoción que transporta. Y eso es lo que estará autorizado a moverse. Por encima de eso, un hecho extraordinario, puede ocurrir un accidente y no hay discusión en qué moverse. Para preverlo todo, lo demás hay que consultarlo. Siempre hay que consultarlo parando, no consultarlo cediendo. Puede ser que un caso incluso que frenó el punto de transportación, el punto de cierre de un municipio, diga, no, usted no va a salir, y se consulte la provincia y se considere que sí, facultades tiene para ello la provincia. Pero no es cediendo, hay que cerrar. Y no hay alternativa en esa dirección. La esencia está en que nadie sale ni entra a los municipios sin autorización. Nadie. Y se está evaluando la categoría de aislamiento total, que son municipios que tienen riesgo, mayor riesgo epidemiológico, como Río Caldo, aislamiento total, que no puedan hacer demanda. Le asignamos lo que le corresponde, si toca distribución de pollo de Cimeo TRD, si toca distribución de aceite, eso entra, con normas, todo con normas de seguridad hasta el lugar y ese municipio lo puede hacer demanda porque tiene una situación que cada poblador de ellos constituye un riesgo en su movilidad por la provincia. Se suspende todo tipo de visitas o reuniones y solo se autorizan a moverse en todo el territorio de la provincia, bueno, la máxima edición del partido. Sí, pero no es todos los funcionarios y cuadros igual del gobierno. Las jefaturas de la FARC y el Ministerio del Interior, la fiscal jefa y la presidenta del Tribunal Provincial, los cuadros centros, las elecciones políticas y de masas, la Unión de Jóvenes Comunistas y los Combatientes. Nos estamos refiriendo a ANA, CDR, Federación y la CTC. Ya dije los Combatientes y los Unión de Jóvenes Comunistas. Cualquier otra incidencia de esas propias estructuras, incluyendo al partido, en función de sus misiones y tareas, corren los mismos niveles de autorización. Grupo Provincial Temporal de Enfrentamiento a la COVID. Y también tendrá movilidad el sistema de salud en función de la COVID y otros servicios vitales que la directora en un despacho el día de ayer decía, no, no, pero tampoco es masivo, son los que le toca ir. Por servicios vitales, porque hay actividades incluso del propio sistema de salud que pueden esperar. Los directores provinciales de los sectores que tienen trabajadores de un municipio, que elaboran en otro, son responsables de organizar, concertar y demandar la transportación. Solo si son imprescindibles. De lo contrario, o le buscan alojamiento en Bayamo, o le aplican teletrabajo o trabajo a distancia. No van a viajar por medios propios. Se cierra. Se cierra. Eso, hay transportaciones concertadas. Salud mueve una guagua de jihuahua con especialistas técnicos, profesionales de salud, esa se mantiene. Mueve otra con de guisa, se mantiene. Pero hay quien tiene trabajadores en esa situación, no, mira que los rubiques en el municipio, le de tareas en el municipio de origen. Todas las actividades laborales, excepto las productivas, excepto las productivas, prestación de servicios vitales, y los menciono, salud, agua, alimentos, comunales, los servicios eléctricos y de comunicaciones, se desarrollarán por teletrabajo o trabajo a distancia. Pero en el caso de las que se autorizan, esas de producción de servicios vitales, se mantienen y se desarrollarán con normas de COVID. Por ejemplo, comunales, en la funeraria, aplican normas de COVID. Y esa actividad, penosamente, las personas que perdemos, no hay otra cosa que hacer que no sea enterrarlo. Pero con normas de COVID, entonces, toda, hasta un ciclo productivo, hay que evaluar, disminuir, la cantidad de personas. Se prohíbe la permanencia en espacios públicos, de ocio, tales como parques, instalaciones deportivas, recreativas, paseos, esquinas, calles, lugares donde se hace hábito, concentrarse en personas, está prohibido. Es una disposición, del grupo temporal de la provincia, sanitaria, con respaldo jurídico. Y está prohibido. Se suspenden todas las transportaciones, y solo se les dará cobertura a las que forman parte de las tareas propias del enfrentamiento a la COVID-19. Las actividades productivas y de servicios vitales, que las aseguran el responsable. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que un determinado servicio, por ejemplo, hay entidades que tienen transporte, asegura, otras tienen que contratarlo a transporte. Más las demandas de la economía, que ya hable de ellas, y los casos excepcionales. Los casos excepcionales. Los organismos que realizan trámites, los aplazarán por 15 días. En el caso de alguno muy necesario, muy necesario, el organismo tiene que decir la frecuencia. Por ejemplo, durante estos 15 días, este trámite se va a desarrollar en dos momentos. en la primera semana, en tal día, de tal hora a tal hora, y en la segunda, tal día, de tal hora a tal hora. El resto de los trámites tienen que aplazarse. Dejando claro incluso el horario, que es en horas de la mañana, y con las normas en el centro, las excepciones evaluadas hasta el momento son las siguientes. La Fiscalía mantendrá la vitalidad de algunos procesos penales. La Dirección Provincial de Justicia solo mantendrá vitalidad en los procesos de inscripción de nacimientos y de funciones, y se entregarán antecedentes penales solo para uso del Ministerio de Interior. El Registro de Estado Civil solo se expendirán certificados para procesos de pensión por fallecimiento los martes y jueves en horas de la mañana. La notaría solo realizará los testamentos en caso de extrema necesidad, pero ello, para ello, los notarios se mantendrán localizables. Las Direcciones Municipales de Trabajo y Seguridad Social solo mantendrán los trámites relacionados con la asistencia social los martes y jueves en horas de la mañana. El INAS mantendrá los trámites de pensión por muerte los martes y jueves. La oficina de multa no realizará los cobros en la oficina. Se trasladan para las unidades de la PNR. Ya esta experiencia se ha vivido. Las impuestas al amparo del artículo 8, apartado 3 del Código Penal en horario de 8 a 12, de lunes a viernes, en esta etapa el resto de las multas no se duplican ni se apremian. la dirección de Texas mantendrá el bloqueo de las líneas móviles y cuentas nautas y se aclara que durante este mes no se efectuó la distribución de las facturas telefónicas. Correos mantendrá el plago de la asistencia y seguridad social, la entrega de bultos postales internacionales, el pago e imposición de giros y la distribución de la prensa de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y se extenderá el horario en horas de la tarde pero de servicio a domicilio de los carteros. Los bancos mantendrán el depósito de la extracción en efectivo. todo lo que he dicho será con requerimiento de las normas de COVID. El grupo temporal del bullying provincial tiene el diseño de controlar esto centro a centro a partir del lunes. Aquí, secretario, le propongo hacer un alto en el camino, recordar algunas de estas medidas que las fuimos anotando para que los televidentes tengan una idea. Quizás alguien llegó ahora a nuestro programa. Se busca el objetivo de cerrar la provincia de Granma, prohibir el acceso a las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y las Tunas, solo transportación para la economía o vinculada a la COVID, sistema de personal que pone en riesgo vidas humanas con autorización. Hay que destacar que la movilidad que exista, que vaya a ser autorizada, tiene que ser con el cumplimiento de las medidas y protocolos establecidos por salud pública. Cerrar los municipios se prohíbe la movilidad entre los municipios de la provincia. Se suspende las visitas a los municipios y reuniones con sus excepciones las que fueron explicadas por nuestro primer secretario del partido. Todas las actividades laborales, excepto salud, agua, alimento, comunales, servicios eléctricos, telecomunicaciones, se harán a través de teletrabajo o trabajo a distancia. Se prohíbe la estancia en espacios públicos en los 13 municipios de la provincia. Se suspenden las transportaciones excepto aquellas vinculadas a la COVID-19 y las demandas de la economía. Hagamos una pausa. Al regreso continuamos con estas medidas que explica al pueblo de Granma, el primer secretario del partido en nuestro territorio. Gracias por ver el video.